Música Mundialista y Fused Cruise Families El loop dame a mi este grupo sabe Ir contra su cruz y sus labedín Dos mentales, signos vitales Ritmos letales, hay que darle un plus Te pida los finales sin levantar sospechas La ventaja está hecha Vi pensar, quien sabe la fuerza que hay detrás de esta Mobilización urbana Que la creación emana Cuando la sensación de tristeza aprovecha Somos guerreros templarios Tomo el esmero de varios Hoy conocí el comodín de hacerlo vital Soy mi propio rival y adversario Duermo en terrapa en el barrio Sueño con letras, mi empeño empieza a gritar Nuestras palabras queman, tu programa llana tema Cada tema trama esquemas que propagan a la antena Honesto, cada clara y plena Caras plenas que son dadas a las bases Controladas y golpeadas que almacenan Pistarte en ritmos y jazz extintos Mi arte estricto y plan de equipo Que está en el micro brillante hip hop Decodifico, mensajes se abren en participos Les modifico el lenguaje, saben que participo El rap es difundido, con tracciones unidos Sumando fuerzas sonamos cortando a sus oídos MND, fuistos, family y del sur estilo MND, nosotros se deconfu y más que bits en tu sentido Sólo deje que deje el cinturón porque este tiburón le teje trampas Soy el eje tranca, jefes son estímulos Es mi bulón que atraen carejes, círculos que bancan Despejen el área, fuistos, family en el arca, bro Tarpamos y dejamos cadáveres Una vez que llegue beberé del level Prueben a encontrar calor Gasta los sedes, deben defender las sedes Llueven MCs del MTM en depender de Marplan No vamos a parar nunca Envejece mi ser y rejuvenece la fe que tienen cada junta Hace temblar la jungla, frases de catacumba Traje mis frases para mantener mi cara oculta Los cheverem mi shot, seven en prisión, quemen el vicio Peguen in the truck, vuelen del piso Esto, nueve ejercicios, hoy llueve granizo Que beneficio, check the sound, level preciso Casi sin luz, hip hop, da mi virtud Lápiz y punch, fuistos, family group Desde Los Ángeles a Mar del Men es classic Mi look, da espíritu, listos, rap, new school Hey yo, severo, son ciertos géneros Conciertos del menos porcientos Muévelo, flow shape, vos jueguen con los textos Ya, deje los contextos, man Te veo contento, que te mom por cierto Nueve MCs en pleno movimiento, rap Mar del baile en Los Ángeles Bailen con levels ágiles Aires y flow tan navides La unión del hip hop que así ven Amor por esta cultura llena de mártires No hay nada que desánime Con fuerza solo caminé Lejos de males tóxicos Tengo ideales óptimos La frescura del viento Y años con mil daños crónicos Un loco filarmónico Un poco enfermo por si no conocen a estas families Que estupen rap inhóspito Con un solo propósito y de corazón El crecimiento sólido de la nación Respeto y pasión Del sur al west, el tour que ves Dos, cero, uno, tres Este es el año El rap va a ser una explosión Apuesto y creo en la energía Positiva que guía los días Linda forma de enfrentar la vida Distintas manías Líneas en fila Tiran la cortina En esta historia no hay salida Cierren todo Estamos en familia No puedo dormir nunca Necesito agarrar esta ruta y curar Quemar angustias Tomarlo con soltura Si la vida es una Oscuras dudas Tiro a la basura Amor, calor, sudor, pasión, cultura Algo que pocos comprenden Al borde la locura Yo ya no pienso Siento, voy despierto Encuentro agua En medio de todo el desierto Aspecting people Don't need an intro The track is tremendo Don't play Nintendo Break the sound barriers The underground carriers Take the sound serious Naked clowns delirious They ain't seeing us Let alone we and us No we and us Just me I'm a steaming up Free enough On this puff I can't get enough Brothers of life Argentina We gon' get it up Brain Insane on the beach Y'all got the stuff bumping So you gotta hear this Freeze call Recall Think about it Day or night Every day I fight for life Is what I think is right This is it Raise your fist and scream loud Progress with your steps Every breath and be proud Three stars family group Getting wild Three stars family group And we out